Para el día 28 de agosto vamos a ver si realizamos una reforestación en la localidad de Nono en un predio que antes era un basural de asilo abierto y que hoy la municipalidad lo ha arreglado. Vamos a colocar casualmente las plantas que hicimos el año pasado con los chicos acá para el 29 de agosto, hoy día del árbol. Aparte de otras plantas que ha solicitado la municipalidad de Nono, bueno, vamos a participar en la escuela normal, con alumnos de aquí de la escuela normal, también una escuela de mina clavero y conjuntamente con la municipalidad de Nono. Bueno, siempre ligado al medio ambiente y tratando de mejorar un poco lo que es este tema, ¿no es cierto?, en nuestra zona. Sí, exactamente, también siempre haciendo hincapié en lo que tiene que ver con las nativas. Hemos llegado a un cierto acuerdo, ¿no es cierto?, y hemos convencido en cierta forma a la municipalidad para que empiece a colocar lo que es las nativas dentro de lo que es el arbolado público. También se van a colocar algunas de estas plantas nativas dentro de lo que es el arbolado público, aprovechando los muchos beneficios que tienen estas, ¿no?, que no levantan las veredas, el consumo de agua y todo lo demás. Profe, ¿cómo ve el medio ambiente aquí en nuestra ciudad especialmente? Y en general, Tralasierra está un poco, bastante complicado, ¿no? Estoy a punto de elaborar una nota ahora casualmente para hablar sobre lo que es la Casa de la Paloma que tenemos nosotros acá en Tralasierra, es bastante complicado, muchas veces por ahí no se conoce mucho eso, pero se está trayendo gente de afuera, se está trayendo turismo de afuera que viene a cazar la paloma y la cantidad de plomo que queda en los campos de aquí de la zona, acá cerquita, nomás en Colara, en el límite con San Luis, es abundante, mucha cantidad. Calculen ustedes para que tengan una idea, un cartucho tiene aproximadamente 26 gramos de plomo y se tiran miles de cartuchos por día, así que son varios los kilos de plomo que quedan justamente en los campos que después, bueno, el plomo todos sabemos que es cancerígeno y produce algún tipo de malformaciones también, ¿no? Recordemos, profesor, los días que se van a llevar a cabo esta jornada. Se van a realizar los días, el 28, en la localidad de Nono y después, bueno, también tenemos un proyecto que es Replantando lo Nuestro, que el año pasado hicimos una siembra, una maratón de siembra aquí en la Escuela Normal y este año lo hemos ampliado a toda la zona, participan más de 15 escuelas, inclusive dos de Córdoba, van a participar en la maratón de siembra, siempre pensando en utilizar después estas plantas, ya sea para reforestar las zonas que se han quemado o, como en este caso, reforestar algunas partes del centro de alguna localidad, ¿no? Gracias. Gracias.